Hola amigos, esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master y estamos de nuevo acá para jugar los 7500 puntos del combate de Elite de Campeones de la semana número 3 Y vamos a estar utilizando obviamente compis más potentes, así que estaremos reventando alguno que otro por acá Y alguno la pasaremos de repente más, pero no importa ¿Qué más tenemos? Por algo que les iba a comentar antes de comenzar Bueno, como siempre van a tener la línea de tiempo del video, las secciones para que ustedes puedan ir si quieren ver a Mentos, si quieren ver a Koga, si quieren ver a Bruno Si primero quieren ver a Karen y después se devuelven a Bruno, ahí lo tienen para que puedan navegar por el video tranquilamente Van a estar las secciones, así que estén pendientes Sin hablar mucha cosita, más tarde debería, si, todo sale bien, estar hablando de él evaluando a Iris, campeona con su y Dragon, así que estén pendientes Ok, comencemos de primero con esta primera ronda, protege a tus compis para que el oponente no los debilite Acá voy a estar utilizando esta regla contra Koga, tengo un equipo bastante suficiente Así que yo voy a estar agregando por acá reducción de daño especial porque no voy a tener daño especial Inmunidad, problema de estado, no le voy a dar problema de estado Característica aumentada tras el movimiento, compi, aumento de punto de salud Curación reducida, ataque potenciador Más adelante tenemos aumento de salud, ataque potenciador, aumento de fuerza, 3 Y reducción de barra de movimiento, obviamente esto también lo estoy haciendo porque mi equipo está bastante Fuerte por así decirlo, tiene los tableros completos, está bastante bien, X por ahí Así que obviamente le puedo poner fuerza Ok, vamos a ver los, ah bueno no, ni siquiera he pasado, vamos a darle vale Y ahora si, este es mi equipo, el equipo arena supremo por acá, una cosa super bestial Y vamos a echarle un pequeño ojo a sus tableros Ok, piensen muy bien que este es el equipo que tenemos Garchon por acá, bueno se los voy a mostrar así pero la página está teniendo problemas Así que no sé si se los voy a dejar en imágenes O lo voy a pasar cada uno en un link diferente Pero bueno, vamos a empezar viéndolos así en el video Y después ustedes voy a ver como se los coloco allá en la descripción Ok, tenemos a Garchon por acá, muy importante, full terremoto porque es lo más potente que tiene Velocidad de impulsora, también tenemos terremoto llena de barras Arena, fíjense muy bien, inmunidad de arena, arena curativa y también tiene impulso arena Tenemos por el lado de Palosand, arena curativa, arena recupera puntos de salud Es básicamente lo mismo, mientras está en arena Tenemos inmunidad de arena para que no se esté haciendo daño Recubre puntos de movimiento para no me pierda de vista y fíjense muy bien Tormenta de arena, acción crítica, esto sube uno de crítico O bueno, no, es muy probable que aumenta la probabilidad de aceptar golpes críticos Así que esto es bastante probable, tiene un 50% de probabilidad de suceder Además tiene tormenta, arena acción, ataque, esto si lo sube siempre Recupera puntos de movimiento para tormenta de arena Y también tenemos impresionar incordio, esto es muy importante para hacer retroceder con más frecuencia Por el lado de Stilix si tenemos esta vez el tablero de arena Tenemos arena curativa, inmunidad de arena Seguimos teniendo el Tachan llena de barras Y tenemos el movimiento compi curativo Y el Tachan movimiento recupera puntos de movimiento Esto va bastante, bastante bien Ok, vamos a batallar, vamos de una vez a esta etapa Fíjense muy bien que por este lado yo lo que voy a tratar de hacer es retroceder con Sarala De primero va el movimiento compi de Garchon para que gane la mega evolución Para que pegue más fuerte Y luego voy a hacer un movimiento compi con Stilix O los movimientos compi que haga falta hacer con Stilix Para que digamos ganemos la determinación porque la tengo X Y ok, casi me quedo, me quedo de la lentitud aquí Vamos a ver si lo hacemos retroceder, no lo hicimos retroceder Bueno, no importa, vamos a colocar la tormenta arena, defensa múltiple Yo no sé por qué no me coloqué de una vez No me coloqué de una vez la barrera esta de crítico Ya me envenenaron, o sea que ya es bastante fastidioso por este lado Pero bueno, no importa, ya vamos a ver que el equipo igual va a resolver Obviamente se me va a complicar un poco por la cuestión de que mi Stilix no va a poder estar atacando Porque se va a sacar la madre con el veneno Pero no hay ningún problema Ahí va con el terremoto Y ya tenemos todo listo, voy a acelerar un poquito la batalla aquí Para llegar al movimiento compi Lo hicimos retroceder, genial De repente el que va a venir va a ser el Nido Queen Así que voy a tratar de lanzarle por ahí el retroceso Hacemos el primer movimiento compi Vamos a ver por aquí Y colocamos el Tachan Genial Estamos preparados, ya se viene el movimiento compi Tenemos de una vez para hacer terremotos si quisiéramos hacerlo Mi compi va a ser X Igual tampoco está en potenciado Fíjense que ahí va normal Se siente más potente y todo Aunque pegó duro obviamente O por eso fíjense que yo tengo Yo tengo más que todo el crítico potente Porque se presta para esto Aquí nos llena la barra Aquí como les dije Me va a costar mucho que no tengo O que me acaban de envenenar Eso me va a fastidiar bastante Así que tengo que tener cuidado Igualmente vamos genial Ya Garchon me está pegando como si no hubiera un mañana Yo lo llevo con crítico potente Porque impulso arena realmente hace más O le da más daño a nuestro Garchon Pero es nada más el arena Cuando se me acabe el arena Porque fíjense que ya se me acabó el arena No recupero Sarala Pues es mejor tener crítico potente Porque con ser crítico Ya estoy básicamente asegurando Que voy a ganar ese extra de daño Indiferentemente si está el arena o no Si es impulso arena Ok le hacemos más daño Pero solamente cuando está en arena Fíjense lo que pega Genial Ya está por irse el crítico Perdón la arena Pero igualmente van a darse cuenta Que con el salto de determinación Y obviamente la gran potencia que tiene Garchon por ahí El crítico potente y todas estas cosas Pues vamos a reventarlos Vamos a curarnos aquí un poco con Stilix Creo que no me queda nada No si me queda Me queda Tachán Vamos a ver Ok logré hacer Tachán Y aquí fíjense Vamos a pegar este con arena 12.000 Obviamente el que viene se va a sentir Que va a ser más débil Porque se va a ir la arena De hecho hasta puedo pegar una cuchillada Si quisiera Pero no Vamos a pegar un terremoto Para reventarlos bien Ya debería irse la arena Exactamente Ya se va Perfecto Pero igual mito Miren Si es crítico 7.000 y tanto Obviamente fíjense que hubo una diferencia grande Por no tener la tormenta de arena Perdimos impulsores de arena Pero es demasiado potente Garchomp es muy excelente Y yo lo recomiendo con crítico potente Sobre todo Para cuando sale de la arena Seguir teniendo algo impulsado por ahí Además afecta al movimiento compi Y su movimiento compi Al ser crítico Activa el crítico potente Ok Bastante genial esta batalla Garchomp X Como les digo No es que sea necesario Lo que si obviamente le agrega Es estadísticas ofensivas Salud Defensa Todas esas cositas Pero realmente La potencia de Garchomp está en el movimiento De terremoto Obviamente Lo afecta Que tenga más ataque físico Vamos a ver Vamos a la siguiente Por acá tengo anotado Que el segundo Al que vamos a enfrentarnos Es a Amento Vamos contra amento Fíjense que dice Los oponentes Con una defensa especial baja Son vulnerables A los ataques especiales Acá Vamos a estar utilizando Estas configuraciones Tengo la 1 En vez de la 2 3, 4, 5, 6 Ya va 2, 3, 4, 5, 6 Por acá Tenemos 7, 8 igual Pero Acá no tenemos la 11 Si tenemos 13 15 Y nos vamos hacia el final Y estamos colocando Aumento de fuerza 6 Reducción de movimientos Y Dejamos Aquí ataque potenciador Con eso hacemos Los 3000 puntos Tenemos fuerza Pero porque nuestros compis Tienen un aguante Interesante Igualmente es para dejar La salud no tan alta No quiero tanta salud No quiero tantas cositas así El equipo que voy a estar utilizando Es uno que tenemos por acá Aparte Le estoy dando fuerza Porque tengo como mitigar Un poco su daño Fíjense que este es el equipo Que voy a estar utilizando Donde tenemos al Lira Que tiene Su pantalla y tal Obviamente va a reducir Por ahí ese daño Fantina Que está 4 de 5 Obviamente está potente Y Camila Que la tengo ex Y aparte Es bastante buena O Es demasiado genial Acompañándola Con Atacantes especial Ok Ahora vamos a pasar A ver los tableros Que voy a estar utilizando Vamos por acá A los tableros Tenemos a Meganium Donde realmente Este es casi 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 Un tablero De dos repeticiones Porque estas casillas Las pueden conseguir Casi todas Menos Espíritu Positivo Movimiento Generativo Más 9 Que hace que Cuando utilizamos Este movimiento Ella gane La posibilidad Digamos La capacidad De curarse Por turnos Tenemos Espíritu Positivo Recupera Punto De movimiento Energibola Llena Barras También tenemos Pantalla Luz Movimiento Llena Barras Pantalla Luz Recupera Punto De movimiento Y tenemos Directo Múltiple Recupera Punto De movimiento También Edad Crítico Este Tenemos La pantalla Luz Que obviamente Va genial Por el lado De Nuestro Mismagyu Fíjense Que yo lo lleve Con casillas De movimiento Compi Porque Ya al tenerle Crítico Potente Más el crítico Potente Que yo le puedo Poner acá En el tablero Eso va a afectar Obviamente Al movimiento Compi Obviamente No es un Impulsor Pero afecta Al movimiento Compi Así que Lo voy a aprovechar Un poquito Potencia De movimiento Bola Sombra Y tenemos Condensador Más 5 Que nos viene Genial Otro Impulsor Más Y tenemos Que le Surprise Recupera Puntos De movimiento Por último Tenemos A nuestro Rotom Que va a tener Fallo Curativo Que si falla El rival Tenemos 30% De probabilidad De curarnos Entrada Ágil Para entrar Con evasión Y también Tenemos Furor Múltiple En apuro Cuando lleguemos A apuro Tenemos 50% De probabilidad De que bajemos El contador De movimiento Compi Ok Este Vamos A la Batalla Por acá Yo se los mostré Como Se los mostré Bien Ok Se los mostré Bien Y vamos A la batalla Yo que tengo Anotado Por aquí Ok Voy a tratar De hacer el daño Al medio Porque más o menos Tengo que anotar Como es que lo hice Para no olvidarme Porque eso No pasa Tengo que hacer Primer movimiento Compi Ex Con Rotom Es la idea O sea La idea por acá Es tratar De sacarle provecho A que vamos a ganar Determinación Para hacer el daño Que necesitamos Vamos al crítico Por acá Me interesa que gane El crítico Fantina Bastante rápido Si le vamos a dar Ataques O especiales Que a Fantina Depende De si recupera puntos De movimiento Aquí está bien El Rotom Y fíjense que ni siquiera Voy a estar utilizando Realmente Esto Digamos Al inicio Lo del menudo Estilazo Este No lo voy a estar Utilizando de una vez Vamos acá Con el especial Y tal Ahora le vamos a dar Espíritu positivo A nuestro equipo Y vamos con Una bola sombra Ok Ya estamos preparados Para hacer El primer movimiento Compi Acá se pusieron Salvajes Porque me pegan Cuando me pegan Con movimientos físicos Obviamente a mi Me va a costar más Así que tengo que tener Cuidado Ya pegamos un poquito más Ahora vamos con la determinación Que va a ganar el equipo Y tenemos que estar muy pendiente Tenemos que estar muy pendiente Sobre todo De cuando se va a ir La pantalla de luz De nuestro Meganium Para que Le dé más tiempo A Rotom Rotom Que puede pasar Rotom Les puede caer Lo importante Realmente es el movimiento Compi Que no vaya a caer Acá Obviamente Vamos a bajar El contador Que viene Porque fíjense Ya el daño Que estoy haciendo Que no es Para nada despreciable Ya Pegamos un brinco De daño interesante Ok Ya por acá Tengo que ir tomando En cuenta Que bueno Ya se volvieron locos Más o menos A lo mejor Me terminan tumbando Van a terminar A lo mejor Tumbando A Meganium Y tal Perdón A Rotom Y tal Así que tengo que tener Muchísimo cuidado Porque Acá lo ideal Es Me pegó Ok Me tumbó Me tumbó Que obviamente No está en mis planes Se fueron de lleno A pegarme Y bueno Él tiene un movimiento Más que va a hacer Él va a hacer Un movimiento más Fíjense que ya Yo aquí le pegué Potente Este Y Yo voy a acabar Con el rival Aunque aquí estoy teniendo O le tuve demasiada fe Digamos A El viento a ciego Por eso luego Tiene una energibola Genial Ya lo hicimos caer Y ahora voy con todo A Gengar Le voy con el movimiento Combi Mi idea es esto Tener El movimiento Combi Preparado Para pegárselo A Gengar O sea Todo esto Si está Dentro del plan Que cayera Rotom O no Es diferente Porque pueden ponerse Bustearse Y no Le pegan a Rotom Y Rotom Aguanta algo más De hecho En mi práctica Lo hice Y quedó vivo Rotom Así Bajito Pero quedó vivo Le pegamos con todo Y vamos ahora Con una bola sombra Que lo más seguro Es que nada más Necesitemos dos bolas sombras Tenemos todavía la pantalla luz De Meganium Así que por acá No nos van a tomar Aunque me pegó durísimo Porque me dio crítico Pero si no me daba crítico Pasaba como pasó con Meganium Y obviamente tiene más defensas Que Un poquito más defensas Que Bueno si tiene más defensas Que Mis Magius Pero Igual Si no hubiera sido crítico Ahí pegó crítico Y bueno Me bajó bastante Pero fíjense Que todavía así Estaba todo Pum pam pam Pegamos ya muchísimo Con la determinación Con los críticos El movimiento compi Y Importantísimo Que se active Los críticos potentes De Mis Magius Que obviamente Hacen que Gane bastante potencia Ok Bastante bueno Bastante genial Y vamos ahora A la tercera batalla Donde nos vamos a estar Enfrentando Debe llegar acá A Bruno Vamos a estar Enfrentándonos a Bruno Inflige a tus oponentes Todos los problemas Y cambios de estado Que puedas Vamos a eso Voy a estar utilizando Estas reglas Ya les voy a decir Quito todo esto Por acá Un Dos Tres Cuatro Cinco El seis No va Pero esta vez Va el Siete Porque si voy a estar Metiendo problemas de estado Viene el ocho Luego se activa por acá El trece Que es curación reducida Quince Que es ataque potenciador Y al final Exactamente lo mismo Ataque potenciador Más dos Reducción de barra de movimientos Y aumento de fuerza Más seis Vamos a ver Que equipo voy a estar Utilizando Por acá como no tengo Un hada Como tal Que vaya a sacar El pecho Por el equipo Bueno si Tengo a Cernes por ahí Pero lo voy a utilizar Para el último equipo Porque vamos a estar Utilizando a Pake Que se portó Bastante genial Voy a traerme a Gloria Con Zacian Algún movimiento Haré por ahí Voy a traer a Cernes Con Delfox Para que duerma Y Fatima con Duznoy Para que dé crítico Y suba un poco La defensa del equipo Si le da la gana Hacerlo Ok Vamos a ver ahora Los tableros Que los tengo Por acá Estos son los tableros De estos tres compis Que el de Zacian Exactamente el mismo Que utilizo siempre Con X Pudiera O pudieran Intentar meterle Que si carantoña Ultra eficacia Si le quieren meter Potencia a la carantoña Pero yo la dejo así Porque realmente Me trato de favorecer Mucho de los impulsores Que tienen Tajo Supremo Y Tajo Supremo Infinito No sé como se llama De la victoria del mañana Es la cosa Ok Por acá potencia Tajo Supremo Dos llenas barras Tajo Supremo Los dos Las dos casillas Movimiento compi De Zacian Y tenemos Entrada siguiente crítico Y estoy lista para atacar Recuperar punto de movimiento Que es mucha suerte Que se recupera Pero si se recupera Genial ¿Qué más tenemos? Tenemos a Delfox Que le he dado inmunidad Características Potencia punto de salud Más cuatro Atadura rival impulsora Ataduras dañinas Para hacer más daño Cuando le metemos la atadura Aunque se hagan ellos Más daño cuando Les metemos la atadura Y tenemos Que si potencia Sofoco Y estas cositas Este tablero Más que todo Está hecho Para que no se van Las características Y podamos atacar Por ahí Le tengo granuja Por eso no le Este Como le tengo granuja Le meto por acá Esto No me pongo a buscarle Si recuperar El movimiento entrenador Que también lo puede hacer Normal No hay problema Y por el lado De Dufnoir Tenemos por acá Puño sombra Crítico defensa Aumentado Más seis 70% de probabilidad De que cuando hagamos un crítico Subimos la defensa Pero de Dufnoir Nada más Y por acá Daño defensa Aumentado Múltiple Cuando nos hacen daño 50% de probabilidad De que le subamos la defensa A todo el equipo Obviamente nos va Bastante genial Vamos entonces Para acá A luchar Vamos a empezar por acá La idea es bueno Subirle el crítico a Zacian También vamos a estar Durmiendo al rival Que deberían quedarse Un poquito más De tiempo De lo normal Dormidos Y bueno Vamos a estar tratando De sacarle algún provecho En general A todo el equipo Voy a empezar Con Porque tengo entrada Siguiente Crítico Pegando algo Con Zacian A ver Vamos a ver Vamos por acá Metemos por aquí Y te ganaré Ok listo Hicimos todo En este primer turno Antes que ellos Ya pegamos nuestro primer golpe Vamos con estoy lista Para atacar De una vez por todas Subamos más crítico al equipo Y ahora si Vamos a mandar a dormir Al otro equipo Si el me va a atacar mejor Porque lo hago Como que quedarse ahí Ahí viene una mega patada Cosa que obviamente A mi me viene mejor Porque así Como que le freno ese ataque Entonces Mejor para mi obviamente Vamos a aprovechar Lanzando un puño sombra Fíjense que ahí Los duermo los tres Quedan así como loco Entonces ya Va a venir mi movimiento compi Así estoy acelerando algo Y bueno Vamos de primero Con el movimiento compi De nuestro Muchacho acá Ok Vamos con Te ganaré Ya lo verás Primer movimiento compi Es este Acá El ex O lo vamos a estar haciendo Con nuestro Estación ex Que pega algo Voy con una cara Antoña Perfecto Se metió antes Que el movimiento de él Y bueno Vamos a subir Para que se empieza Y combativa Tengo que estar pendiente Quien es el que va a despertarse Que todavía no dan Señales de vida Por ahí De que se vayan a despertar Voy con estoy lista Para atacar A ver A ver Quien empieza a parpadear Ya por ahí Debe estar parpadeando Alguien Voy a meter un puño de sombra Por aquí Vamos a ver Yo creo que ya A uno de los laterales Puedo intentar Dormirlo O debería Quizá Vamos a ver Tenemos el contador De movimiento compi Tenemos un puño de sombra No dio No dio Voy a dormir Al que no era Vamos con el movimiento compi Y vamos con un hipnosis Y vamos con este movimiento Ok Por un poquito Lo duermo Me aceleré O me adelanté un poco Tengo que estar pendiente Porque cuando duerma uno Probablemente se va a despertar el otro Así que Tengo que tener cuidado A ver Le pegamos bastante Genial por acá Vamos con una barra de movimiento Este aumentado Perfecto Dormimos A todo Genial para mí Obviamente muy genial para mí Vamos a ver Me tengo por aquí La sombra esta Y ahora voy al medio Vamos a ver Al medio Voy a pegar esa cara a Antonia A pegar bastante fuerte Vamos a ver Voy a aprovechar que tengo por ahí Se está cargando bien Aquí tengo que tener ya Cuidado a la derecha A ver Voy a utilizar acá Por acá Y ok Voy a tratar de dormir Porque creo que El que se va a despertar Es el con que el dur Ok Si no se despierta Perfecto Pero ya igual tenemos Movimiento compi Por acá Mucho antes que el movimiento De ellos Se despertó efectivamente Con que el dur Tienen que estar muy pendientes Es de Digamos Este tipo de cosas Aquí Bueno Volví a utilizar una hipnosis Por si acaso Pero ya deberíamos estar Pegando algo Es más Tuve que haber dejado Sin utilizar esa hipnosis Porque aquí voy a pegar Ok Bueno está genial Porque dormí Fue con que el dur Ya yo aquí Ok Pierdo la hipnosis Esta Pero voy a hacerlo Con la cara antoña Que seguramente Lo voy a reventar Genial Este Fíjense muy bien Que lo interesante Es estar pendientes De cuando Empiezan a parpadear Los Digamos Símbolos De dormiendo Del rival Y entonces más o menos Echarle un ojo No exactamente Cuando empieza a parpadear De repente Esperan un momentico Pero sin esperar mucho Ya cuando empieza a parpadear Muy rápido Ya por ahí Se va despertando Obviamente El que se puede despertar Más rápido Es Hitmon Chang Así que Estén Con cuidado Con cuidado con él Porque Le puede Le puede dar la locura Por ahí Fíjense Que aquí obviamente Bastante roto Dormir en áreas Una cosa cochinísima Y Es así En que está roto también Ok Veamos Tenemos por acá La cuarta etapa Nos vamos a estar Enfrentando Contra Karen Dice Usa los efectos de campo Que beneficien a tu bando Y va a hacerlo Por el lado de La arena Pero bueno Al final Lo terminé haciendo Con otro equipo Que me gustó bastante Como funcionó Ok Por acá Vamos a estar Cambiando Las reglas Tenemos por acá Que es 2 Que es reducción De daño especial Que no vamos a estar Haciendo 1 2 3 4 5 6 Unidad problema estado Que no vamos a estar Tampoco haciendo Quitamos esta fuerza Dejamos característica Aumentada Atrás del movimiento Compi Seguimos dejando Curación reducida También ataque potenciador Y nos vamos hasta el final Y ponemos las mismas 4 Esta vez tampoco Me he complicado mucho Ahí están estas Porque hay equipos Que son bastante potentes Entonces al ser bastante potentes Obviamente O tener buena resistencia Pues Me puedo permitir De repente Meterle La 6 de fuerza Y todas esas cosas Ok Este es el equipo Que voy a estar utilizando Está bastante curioso Vamos a estar utilizando A nuestro Lycanroc Ahí bastante genial Tenemos a Blastoise Tenemos a Mayla Con el Lycanroc Los Lycanrocs El dúo de los Lobitos perros Yo no sé que Lobos perros Algo Diabólico Uno diabólico Y uno no tan diabólico Así que bueno Pasemos a ver los tableros Que están por acá Aquí bueno Tenemos lo que viene siendo El tablero de Lycanroc Diurno Aquí no lo coloco Porque en esta sección Yo no sé por qué Coloco a Lycanroc Nocturno Y sale el mismo tablero Del diurno No tiene sentido Así que lo voy a mostrar Aparte Tenemos Roca Veloz Retroceso Más 5 60% de probabilidad De hacer retroceder Al rival Que nos puede ir Bastante genial Tengo Tempestad Rotos Rocosa Canela fina Potencia aumentada Un poquitico Condensador Más 3 Y voy a tener Malicioso movimiento Y en abarrar Más 4 Si lo voy a estar Utilizando Para bajar la defensa Que más tenemos Igualmente tengo que echarlo Porque recuerden Son cosas de la batalla Si veo que necesito Hacer retroceder Voy con todo A Blastoise Ya lo tengo Dos repeticiones Le di su caramelito Y le estoy teniendo Acá ataque curativo Múltiple más 2 30% de probabilidad De que curemos Por ahí Tenemos Cura problemas También tenemos Hasta lo más alto Recupera puntos de movimiento Defensa X múltiple Recupera puntos de movimiento Hasta lo más alto Movimiento de velocidad Múltiple aumentada Que me viene genial Porque Nuestro like and rock Ya vamos a ver Que tal Vínculo furor A nuestro Blastoise Para que cuando haga El movimiento compi Pues El Baje un contador De movimiento compi Que más tenemos Que más tenemos por acá Aparte Blastoise me va a dar Determinación Obviamente Fíjense que tenemos Velocidad compi Impulsora Así que mientras más velocidad Tengamos Más duro vamos a pegar Este tablero se lo dejé así Es munida arena Tenemos también Arena compi Impulsora No vamos a tener arena Así que por ahí No le sacamos mucho Y impulso E impulso arena Digo Tampoco le vamos a sacar mucho Más que todo a la potencia Esta y a la velocidad compi Impulsora Si quieren cambiarlo un poco Simplemente le quitan Todo lo que viene siendo arena Que es esta parte de acá Y le tratan de meter potencia A su roca afilada Si quieren hacerlo así Ok Pasamos de nuevo por acá A la batalla Y vamos con esto Lo que no me acuerdo Y no sé si lo tengo anotado Es Que voy a hacer Creo el primer movimiento Con Blastoise X Para sacar ese más dos De determinación O a lo mejor Lo termino haciendo Bueno Uno lo voy a hacer Con Light and Rock Diurno Porque así quito Quito La barrera Que se pone en ellos Así que tengo que tener cuidado Por acá Meto aquí Meto aquí Y aquí Se metió un movimiento De adelante Vamos a ver Si lo hago retroceder No lo hice retroceder Obviamente Me tenía que salir mal Porque así Que son buenas las cosas También este pico taladro Que me quieren pegar De una vez Me quieren dar con todo Así que Bueno Yo tengo que ir Subiéndome por acá El ataque Estas cosas Vamos a ver Pegamos por allá A ver si lo hacemos Retroceder Ya igual si lo hacemos Retroceder No importa mucho Subimos el crítico Subimos un poco de velocidad Y vamos a subirle más defensa Al equipo Recuerden que vamos Un turno abajo Por acá Por O gracias A mi nivel De boaliconería Ok Vamos a pegar Lo hicimos retroceder Genial por nosotros Nos emparejamos un poco Porque así llegamos Al movimiento compi Un poco antes Vamos con el movimiento Compi de Blastoise De primero Voy a tratar de bajar Por acá Algo de velocidad Y vamos a seguir Pegando al medio Quiero salir del medio De primero Porque después Los daños que voy a hacer Los laterales Son suficientemente potentes Porque voy a tener La determinación aumentada Y todas estas cositas Voy a subir Ahora de nuevo Crítico por acá Al resto del equipo Tenemos defensa Vamos a ver Le bajamos Defensa al equipo Completo Me voy a dar Cuerpo serrano Porque me gustaría Hacer retroceder Al rival Vamos a ver Tenemos de nuevo Por acá Esto La defensa Creo que la tengo Más 6 Pero por si acaso No la tengo Más 4 Tengo que tener cuidado Por ahí Porque me pueden pegar Interesantemente Igual fíjense Que estamos bastante Bien de daño Tenemos por ahí Finta Ya de aquí No puedo hacer Nada más Que pegarles Ahí tenemos otro Movimiento bastante bueno Tenemos el movimiento acá Si me va a afectar En algo Vamos a ver Tenemos dos movimientos Estos Ok Si vamos a poder Hacer el movimiento Compi antes que él Vamos a partirles La madre Puso Fíjense que puso El escudo De Puso el escudo De ¿Qué? Puso el escudo Físico Entonces yo se lo voy a Tomar Porque recuerden Que el movimiento Compi de Like and Rock Quita este tipo De escudos Fíjense que también Tengo el escudo infinito Están infinitos Por la regla De la Cuarta etapa Pero Yo también le coloqué En mis cosas Que tuviera ese escudo Bastante bien Vamos con roca veloz A la derecha Vamos a ver si lo hacemos Retroceder No lo hice retroceder Porque llegó mi movimiento Después El más peligroso Para mí Acá es Un poco el like Perdón Este Pillo Por el ataque especial Fíjense lo duro Que me puede pegar Pero yo estoy Algo respaldado ¿Por qué? Por la existencia De Blastoise Blastoise Hizo el movimiento Compi Tenemos Esta robustez Y él me puede fallar O no me puede fallar Nosotros tenemos Robustez Si llegamos Y fíjense que todavía No lo activamos Ninguno de los tres Se viene roca veloz Que si no lo hago retroceder Ah no Bueno Lo destruí Lo destruí con el condensador Y tal Porque pega también Bastante fuerte Nuestro like and rock Diurno Ok Ahí puede ir hasta mejor Y todo Porque en la práctica Me fue mejor Pero fíjense que básicamente Eso potenciarlos demasiado Ir al medio Y después los laterales Caen como un soplido Y si llegan a pegar Un movimiento compi Con like and rock Nocturno Lo explotan Yo era por quitarle El escudo Al El escudo Este físico Que tenían Y Más bien Ni tanta falta Eso Porque es que Hasta él mismo Derrotó A Hunchcloud Del medio Con el movimiento compi Que fue una cochinada Le metió 5000 por ahí Pero like and rock Lo hubiera metido No sé Mil millones Lo hubiera metido Ok Vamos a la última batalla Última Si Contra Karen Vamos a estar jugando Contra Porque es que Contra Karen Ya jugamos contra Karen Ahora vamos contra Lance Dice aprovecha la reducción De daño físico Para mitigar el daño De los oponentes Con un ataque alto Ok Nosotros vamos a estar Utilizando por acá La de Los oponentes Con una defensa especial baja Son vulnerables A los ataques especiales Así de salvaje Y loco Porque nosotros también Vamos a hacer Ese ataque especial Ok Contra Lance Cambiamos este Al 1 En 6 8 13 15 Ok Es perfectamente igual Lo cambiamos al 1 Lo de reducción de daño físico Que es lo que menos Vamos a estar haciendo Inmunidad Problema de estado Características Trae movimiento Compi El mismo Curación reducida Ataque potenciador Y vamos a tener Las 3 últimas Estas de Ataque potenciador Más 2 Reducción de barra De movimientos Más 2 Y aumento de fuerza Más 6 ¿Por qué? Porque vamos a poder resistir Bastante bien Y nos vamos a venir Con palquias Porque vamos a estarlo Probando Con estos 1600 puntos Bien Chingones Ok El equipo está por ahí arriba Y también está por acá abajo No sé por qué Pero bueno Vamos a utilizar el que está acá abajo Y fíjense muy bien Vamos a estar viendo Sus tableros De una vez Por todas Esto si lo vamos a ver separado Porque ya Se dañó la página Todo extraño ahí Y bueno Polloana Polloana Así simplemente y sencillo Tornado de ataque Retroceso Recupera puntos de movimiento Alta velocidad Las 2 pericias curativas Y los 2 recupera puntos de movimiento Para poción Tenemos A nuestro palquia Con este tablerazo Que tiene movimiento Compicrítico Impulsor Más 2 También tiene un poco de precisión Para corte vacío Estamos dando 2 casillas de potencia Corte vacío El Criticombo Porque acá nadie nos va a dar crítico Se los va a dar el mismo Porque recuerden Que nuestro corte vacío Suele ser crítico Y al ser crítico Nos vamos a aumentar Más 2 El crítico Nosotros mismos Gracias a ese Criticombo Por último Tablero de pal De pal que digo yo De cerneas Donde tenemos Hasta drenaje Llena barras Tenemos Las pericias curativas El movimiento Compicurativo Potencia para hasta drenaje Y expande tus horizontes Movimiento Recupera puntos de movimiento Para que simplemente Por ahí Podamos tener La probabilidad De recuperarlo Vamos por acá entonces Para luchar Simplemente Vamos ahí Vamos a tratar de sacar El mayor provecho posible A los críticos de pal Que al inicio Porque recuerden Que él llega a un punto Donde quita la barrera De crítico Lo ideal sería Intentar llegar ahí Y reventarles la madre Antes De que ellos puedan Pensar En ganar la batalla Así que bueno Vamos con palquita De primero A ver Como vamos Vamos a ver Si logro encadenar Los tres movimientos Lo tengo acá Y ok Logro hacer los tres movimientos Cosa que obviamente Me va genial Voy a acelerar un poco Tenemos corte vacío Pero fíjense Que obviamente Tenemos el daño O digamos La curación Por turnos Que nos va a dar Se nos va a dar Por acá Cernea Así que obviamente Genial Ok Hicimos crítico Así que se activa Criticombo Vamos bien Por acá Por ahora Así que Ahí vamos Vamos con hasta drenaje Tenemos buena velocidad Vamos a ver No se activó Pero bueno Tornado Ahí nos vamos Recuerden un poquito De salud Con El movimiento De palquia Del mundo Imposible Vamos a ver Se debe activar esto Vamos a pegar con esto Voy a ir de primero Con un movimiento De suana Para que haga su Daño respectivo Nos venimos para acá Y aprovechamos que tenemos Spande tu horizonte Para activarlo Se metió un movimiento De él antes que el mío Obviamente esto va a estar Fastidiando por acá Lo malo Vamos a tratar de sacar Por acá Algún retroceso O algo Le viene corte vacío Ya que estamos pegando Obviamente mucho mejor Tenemos Por lo menos Dos cortes vacío Más antes De que Logren hacer Algo Digamos que logre Poner Lo que viene siendo La barrera de crítico Así que tengo que tratar De aprovecharlo Viene este Que pega duro Está bien Bastante genial Y vamos ahora Con el siguiente Último corte vacío No llegamos obviamente A tumbarle Con el movimiento Compital Pero Tenemos que intentar Intentar por ahí Pues hacer la mayor cantidad De daño posible Vamos con el hasta drenaje Para pegar Tenemos la barrera crítico Tenemos el tornado Y tal Vamos a ver Tenemos barrera crítico Deberíamos pegar Bastante genial Así que Ahora sí Luego de este Super mega daño Van a caer Y lo importante Que aunque Este Venga esto Fíjense que se activa El movimiento Compital Yo voy a esperar Porque necesito Hacer un movimiento Compi Con Con mi Cerneas Aquí le pegué Y no le pegué Crítico Que obviamente A mi me cae Pero es como una patada En la barriga Y vamos a hacer El movimiento Ahora sí Voy a meterle Una poción A Voy a meterle Una poción Si o si A Palkia Y fíjense que si Logro tumbarlo Antes del movimiento Compi Que es la idea Y metí un rol Altísimo de crítico Da chance Que podamos hacer El movimiento Con cerneas Y cerneas Pueda subirnos La defensa especial Que eso es lo que nos va A mantener Bastante bien Por acá Vamos a meter una fuerza lunar Ahí Bueno no Un hasta drenaje Estaría bien Vamos a ver Ya por acá se ve Lo cochino Y sin embargo Fíjense Como no Fue crítico O sea que todavía No está pegando Sus críticos Como debería Pegamos por acá Y yo me voy a curar En salud Aquí voy a tratar De curar a Palkin Indefinidamente Darle pociones infinitas Aunque ya con la defensa Aumentada Pues la cuestión Es distinta Si pegamos crítico Se acaba esta batalla Si no la pegamos Seguimos esperando Seguimos esperando Porque no quiere pegar Crítico Palkia Así que bueno Ah verdad Yo soy loco Yo estoy esperando Que se quite la barrera Yo soy loco Si es que viene siendo muy importante Que agarren esta defensa de Palkia Y que se cubren Y todas estas cosas Porque ahora miren esto Exacto Exacto Yo soy loco Yo tengo rato Que no veo lo de crítico Me pusieron la barrera de crítico Y para mí Y fíjense la locura Que acabo de hacer Que no active el movimiento Simplemente para esperar El movimiento compi Que soy pasado Tengo que hacer movimiento compi Bueno vamos a hacer movimiento compi Ya que tanto esperamos Al movimiento compi Pero yo tenía que haber hecho Era un corte vacío Antes Para no dejar que me pegara este golpe Porque si me pegaba un crítico O algo me reventaba No importa Este Me quedé pegado ahí Con eso del crítico Me volví loco Vamos a ver Pegue Pegue duro Ve como es Con un número bueno ahí 22 mil Bien buenos Ahí bien pegados Y bueno Depende mucho Recuerden de tratar De meterle con todo Por eso me llevo un ex Al medio Para tratar de Tumbarlo No deje que hiciera Movimiento compi De hecho Este obviamente Me viene genial Porque Lo reviento Lo reviento Y entonces Luego después Lo meto Lo hago esos críticos Y tal Y obviamente Se tarda más la batalla Pero Igualmente Teniendo a Cerneas Que da curación por turnos Que da defensa especial Tenemos a Suana Que cura Pues así aguantamos A nuestros Cerneas Ahí Perdón A nuestro Palkia Para pegar sus Ok Terminamos esta batalla Ya son 7500 puntos Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Y si les ha gustado el contenido Recuerden dejar su like Porque a mi me ayuda muchísimo Que dejen su like No se olviden seguirme En mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Godimaster Todas ellas Y unirse ya a la comunidad De Telegram Como lo pueden ver Ahí en el pequeño banner Y también En el otro banner Que estaba antes Que era el de la comunidad Discord Todos están en la descripción Del video Y además De esto Pues Este Voy a saludar a las personas Que comentaron el video pasado Que fueron Muchas Muchísimas Detalles Desde el evento de Iris Que les dieron muchísimo amor Gracias por eso Porque realmente Esos likes Son geniales Tenemos ya aquí A nuestros campeones Tenemos a Paquisma Marco Aurelio Cosas Edu Ramírez También tenemos por acá A Juan García I'm Ugly También Carl Barfoot Yuri Marco Aurelio También Esteban Luna Luis Miguel Ángel Así que bueno Hay muchísimos comentarios Más hacia allá Hacia arriba Y bueno Espero que les haya gustado Ahora si me despido De ustedes Te voy a más De su canal De Poconmasters Y chao Chao Chau Chau